¿Quién ganaría un Kindness Raven o Jean Grey Fenix Blanco de la Corona? Dangel Mon me hizo esta pregunta. Por una parte, tenemos a Jean Grey, la auténtica portadora de la Fuerza Fenix, una mutante nivel Omega. Y por otro, tenemos a Raven, hija del demonio Trigon, la integrante más poderosa de los Titanes. Entre su arsenal de habilidades, Jean Grey Fenix Blanco manipula la energía, materia, tiempo, espacio, realidad, alteración de la realidad, teletransportación, conciencia cósmica, telepatía, telequinesis, etc. Además de poseer omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y un Kindness Raven manipula la materia, energía, tiempo, realidad, telepatía, telequinesis, teletransportación, conciencia cósmica, etc. y se dice que es omnisciente. Son dos mujeres megapoderosas, sin embargo, Jean Grey en su estado de ave blanca se lleva la victoria. Primero, el Fenix Blanco es una entidad casi tan poderosa como el Beyonder, a que al ser que vea todo ser vivo, como insignificante, con excepción de Dios. Jean Grey en esta forma, no solo puede viajar en el tiempo, pasado o futuro, todo ser cósmico de Marvel, como Obiblion, Eternidad, Infinito, Tribunal Viviente, Galactus, todos se arrodillan ante ella, mostrando su enorme respeto y posible temor. Ya que las hazañas de Jean no son solo viajar en el tiempo, o que todo ser cósmico se arrodille ante su presencia, sino que pudo sostener toda la creación de Dios, o sea, de One of all en su mano, capaz de destruir todo esto con solo cerrar su mano. Jean ave blanca es una entidad con un nivel de poder más que universal. Lo sé, un kindness raven ganó a Superman Prime One Million, destrozó la Speed Force, cuarta, quinta, sexta dimensión, es más poderosa que perpetua, caballero más oscuro, un kindness raven es de temer. Pero aún en todo ese poder, un kindness raven no se acerca al Beyonder, cosa que Jean Fenix Blanco está casi a su nivel. Después de todo mostró que puede acabar con toda la creación de Dios de su universo. Sería una pelea increíble entre estas dos mujeres megapoderosas, pero al final Jean Grey Fanitz Blanco ganaría. La mujer más poderosa de toda la creación de The One of all se opondría a un kindness raven. Y último, espero que paséis una linda Navidad, muy agradable. Que paséis una buena noche, un abrazo y un saludo desde este lado de la pantalla. Feliz Navidad y Año Nuevo, colegas.